¿Cómo están amigos? Pérez y Carlos, este 11 de julio por ahí nos vemos en Ocampo, Tamaulipas en el festejo de 80 años del señor Anastasio Puente Montalvo a eso de las 2.30 por ahí se hará una caravana desde el ejido El Tigre de Ocampo hasta la mera cabecera donde llegaremos por ahí a la Quinta Perico donde por ahí se ofrecerá una rica comida, una barbacoa, asado, mole una comida 100% de rancho y por ahí amenizando un grupo local y Lupillo, el rey del corrido yo no hablaré de colores hablo de un hombre valiente que haya elegido las flores pero un campo Tamaulipas reconocido como hombre pero cuando muera que escuchen los tres este es mi gusto y mi modo mi caja latina río bien vestido y con mis alacas de oro en mi mano derecha mi cuerno de chivo el otro hilo de polvo pues ahí nos vemos en el festejo de 80 años del señor Anastasio Fuente Montalvo lo que es en el campo Tamaulipas de este 11 de julio grabando para escuelas y caballos y ahora nos alcanza recuerden llevar su cubrebocas y su gel antibacterial salen de la casa nos vemos en el próximo video Gracias.